Mi nombre es Joaquim Enseñat Nora, soy jefe de servicio de neurocirugía del Hospital Clínic y también trabajo en Barna Clinic. Soy el responsable de la unidad de cirugía endoscópica de tumores de hipófisis y de base de cráneo. También soy responsable de la unidad de cirugía mínimamente invasiva en tumores cerebrales. Posteriormente, uno de los servicios, los avances que tenemos aquí en el Hospital Clínic, en Barna Clinic, es conseguir hacer una tipificación molecular del tumor de forma que podamos posteriormente realizar un tratamiento más preciso, sea en forma de radioterapia o de quimioterapia. La combinación de toda esta tecnología, la utilización de un escáner interoperatorio, que es el OARP, que se utiliza para la estimulación profunda y se utiliza para lo que sería la cirugía de la columna, más la resonancia intraoperatoria, que se utiliza para cirugía de los tumores cerebrales, más la nueva plataforma robótica, que es el Quinevo, que nos permite también mejorar toda la cirugía. Esto hace que básicamente sea casi un quirófano, en España es único, y en el mundo habrá cinco o seis como este. Nuestro concepto de cirugía es la cirugía mínimamente invasiva. La cirugía mínimamente invasiva se trata básicamente de acceder al cerebro utilizando las incisiones más pequeñas posibles o, por ejemplo, los orificios nasales. Entonces, esta tecnología nos permite llegar a este el, tenemos una navegación que permite acceder al tumor y al mismo tiempo nos permite comprobar si hemos conseguido hacer una resección completa del tumor o no. Yo básicamente lo que hago es cirugía de tumores cerebrales, principalmente cirugía de tumores de hipófisis, cirugía de base de cráneo, y sobre todo mi gran especialidad es realizarlo a través de cirugía mínimamente invasiva, sobre todo por endoscopia, a través de las fosas nasales, con lo que nos permite que el paciente en 24 o 48 horas se pueda ir a su casa y no tenga ninguna cicatriz ni ninguna señal externa de que se ha ido operado de la cadena. El éxito de la cirugía suele ser muy alto, más del 90%, y evitamos básicamente que haya estancias postoperatorias muy largas y que hayan complicaciones. Sobre todo no tenemos que olvidar nunca que es un paciente, es una persona con una familia, entonces tenemos que poner toda nuestra concentración en intentar que todo vaya bien y en ayudar. Este es nuestro principal objetivo. Gracias por ver el video.